Música Música Martes de la segunda semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 7 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Nicodemo no te extrañes de que te haya dicho tienes que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere oye su ruido pero no sabes de donde viene ni a donde va Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó entonces como puede ser esto Jesús le respondió tu eres maestro de Israel y no sabes esto Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra Como creerán si les hablo de las celestiales Nadie no ha subido al cielo sino el hijo del hombre Que bajó del cielo y está en el cielo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el hijo del hombre Para que todo el que crea en él tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús va conduciendo a Nicodemo un conocimiento mejor de lo que significa creer en él Jesús es hija de la poca fe de los sabios de Israel Presentados por Nicodemo Se trata de captar a Cristo no solo como profeta o tramaturgo Sino como el que ha bajado de Dios Nicodemo está confuso y no comprende este lenguaje Cuando le dice que tienes que nacer de lo alto Pero Jesús para explicarse recurre a una comparación El viento es misterioso Se siente sus efectos pero no se le puede ver Algo así sucede con los que han nacido del Espíritu Se les puede ver los que aceptan la palabra de Jesús Pero no se sabe nada acerca del momento Y el modo en que el Espíritu les ha hecho nacer Solo quien se deja guiar por el Espíritu Se hace posible ver entrar en el reino Surge una nueva vida Nicodemo siendo maestro no sabe Porque fundaba su saber No solo una tradición aprendida Jesús puede hablar de estos misterios porque los conoce Nadie no ha bajado del cielo sino Jesús Que estaba en el regazo del Padre Y ha descendido para rebelarse Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Los judíos rechazan el testimonio de la comunidad cristiana A quien Nicodemo representa El diálogo de Jesús con Nicodemo nos hace pensar también a nosotros Somos de las personas que prefieren vivir en la oscuridad o en la penumbra Por no aceptar las consecuencias de aceptar la luz Hoy hay personas, los que se sienten sabios Que conocen algo de Cristo pero no viven lo que Cristo nos dejó Sin embargo hay personas sencillas, sin gran cultura Que no saben mucha teología Pero tienen buen corazón y buena fe Conocen algo de Cristo Jesús con profundidad Y se dejan influir por él Renaciendo continuamente y creciendo en su vida cristiana La misma dificultad que encontraba Nicodemo para entender lo que Jesús les decía En la que encuentran los que aún siendo bautizados No tienen una oración nacido Y un trato frecuente con las Escrituras La fe es confiar en la palabra de Jesús El Señor quiere iluminar y tener un encuentro profundo Con cada uno de nosotros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones